1. Carla Vigo es la hija de Erika Ortiz, hermana menor de Leticia fallecida en 2007 en extrañas circunstancias. Tras aquel trágico episodio, la reina decidió ocuparse personalmente de su sobrina de apenas 6 años y la crió casi como una hija. Pero al cumplir los 18, Carla comenzó a utilizar las redes sociales y a manifestarse abiertamente contra algunas posturas de los monarcas. Aún así, Leticia y Carla mantienen una bonita relación, ya que el apoyo de su tía ha sido fundamental para sobrellevar la muerte de su madre. 1. Vigo tiene 20 años, se define como «feminista» y ha lanzado recientemente su carrera como modelo. 2. Los parientes mencionados hasta el momento mantienen una cordial relación con Leticia y, al margen de algún que otro desliz puntual, no han dado grandes problemas a la corona. 2. Aunque en toda familia hay alguna oveja negra. En este caso son dos. David Rocasolano, primo carnal de Leticia, supo ser una de las personas de mayor confianza de la entonces princesa de Asturias e inclusive acudía a Zarzuela con mucha frecuencia. Pero repentinamente el vínculo entre ambos se rompió y, en 2013, Rocasolano publicó un libro titulado «Adiós Princes». En el de Fenestra a su prima y al rey Juan Carlos I, aunque hablaba muy bien de la reina Sofía y de Felipe VI según cuenta Guillermo Álvarez en «Royals», la sección de Vecchia dedicada a la familia real. Momento de hablar de la más polémica de todas, Enar Ortiz, hermana de Jesús y tía de Leticia. Ferviente republicana, utiliza constantemente su cuenta de Twitter para hablar contra la monarquía e inclusive ha llegado a pedir una España sin borbones sin importarle en absoluto su parentesco político con ellos. Desde ya, la reina consorte no más. Ferviente. 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 Gracias.